Inter... Sí... Internacional... Traída... Específicamente... ¿Así es? Sí... Tenemos un compañero de curso que ya se porta muy bien... ¿Eso acaso es cierto? ¡Ja, ja, ja! Pero no es solo... Pero no es solo... No es solo que... No es solo que... No... No... Es que acaso hay alguien más que también puede decirlo... Yo creo que sí... ¿Y quién sería aquella persona? No sé... Habría que buscar dentro del mundo... No sé... ¿Quién será aquel? No sé... Yo creo que debe estar escondido... ¿Y qué te parece aquella negrita morecha con... Fruzas de pintas? Sí... Me pareció bastante bien... Pero es un poquito... Un relleno... Pero igual entraría... No lo crees... ¿Y crees que podrías con ella? Yo creo que sí... Pero ella abajo mío... Porque arriba... Me dejaría la hueá como un tazo... Y yo no quiero... Y el pico como un cester... No sé... Yo no lo quiero... No, 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 no... ¿Y tú a ella? ¿Qué crees que harías? Bueno, aquí era... Figura... No quiero... ... ... Te importes la hueá... No quiero... No... No...